Bueno, le tengo el reporte acostumbrado de los más recientes decomisos de diferentes tipos de droga en los cruces fronterizos con Estados Unidos. Para comenzar, le comento que en la aduana de Naco, Arizona, se detuvo a Juan Antonio Orduño Mata, de 25 años, originario de Agua Prieta, cuando trataba de cruzar una camioneta Dodge con 64 kilos de marihuana. El precio, aproximadamente 70 mil dólares, la droga iba oculta en un compartimento junto a las ruedas del vehículo. Aquí en Nogales, en otro caso, en la garita Dennis de Concini, se detuvo a César Rafael García Amaya, de 40 años, residente de Hermosillo, a bordo de un sedán Ford. 12 kilos de cocaína, valuados en 278 mil dólares aproximadamente, iban ocultas bajo los guardafangos del vehículo. Del mismo puerto, puerto de entrada, se arrestó a Francisco Javier Navarreyes, de 28 años, residente de Nogales, en un auto sedán Pontiac, donde transportaba casi 9 kilos de metanfetamina, arriba de 57 mil dólares de valor. Por último, en la misma garita, se aseguró una camioneta Ford Ranger, conducida por Fidel Anguiluz Ibarra, de 41 años, con domicilio en Nogales, Sonora. Fue sorprendido con una carga de 15 kilos de metanfetamina, tiene un valor de casi o cercano a los 100 mil dólares. Para finalizar este reporte, le comento que en el cruce Mariposa, los oficiales de aduana detuvieron a Jorge Humberto Mitani Samaniego, mexicano, 37 años, residente de Navajoa, quien trasladaba a bordo de un sedán Nissan, 14 kilos de cocaína, 323 mil dólares aproximadamente, en el mercado negro. Gracias. Gracias. Gracias.